Saludos mi gente, aquí su amigo Luis Elby de Caracas, Venezuela, domingo 13 de noviembre, 11 y cuarto de la mañana. Vamos a hacer un recorrido sin cortes por aquí por el mercado en Boleita. Aquí vemos las hermosas flores. Muy bien, vamos a seguir por aquí, caminandito. Yo vine a comprar un pollo. ¿Casabe? ¿Dónde está el paquete? Sí, ¿cuál es? Bueno, ¿cuánto vale el paquete de... ¿Cómo se llama? ¿De ganito? Cuatro, ¿bien? Muy bien, están buenos los precios. Por aquí, vamos a ver los huevos. Los huevos están... Un cartón 46, medio cartón 23 bolívares. Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Moviendo por aquí. Pasadito. Están los quesos. Seguimos caminando. Por aquí están los pescados. Que todo se remata. Tres kilos de blanches por diez dólares. Hay oferta de lice. Ya hay su de blanches. Tres kilos por diez dólares. ¿Cuánta la lice? Veinticinco bolívares. Aprovecha, aprovecha que llegó la lice. 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 Tres kilos de blanches por diez dólares. ¿Cuánta? Todo está bello. Todo está bello. Los condimentos. Seguimos caminando, mi gente. Saludos, saludos. Caracas, Venezuela. Aquí estamos en domingo 13 de noviembre. Pescado, pescado, pescado. Rico y delicioso los pescados. A la horre. Vamos a darle blanches. Mira, le blanches, ¿cómo pusiste? ¿Qué te echó de blanches? Llegó uno con un. 58 bolívares. Sí, miren eso. 58 bolívares. 58 bolívares. 58 bolívares. La charcutería. Está sabroso eso. Es delicioso, mi gente. ¿Qué precio tiene el champú? Muy bien, muy bien. Seguimos caminando. De Caracas, Venezuela. Su amigo Luis Elvis. Hoy domingo. Aquí, de manera improvisada. Sin cortes. De Caracas, Venezuela. Estamos en el mercado y todo en boledita. Este mercado queda cerca del Centro Comercial Líder. Cerca de la avenida Francisco Miranda. ¿Qué te da el tomate? ¿Cómo te da el tomate? 14 kilos, mi niño. ¿14 kilos de tomate y de la cebolla? 14 kilos. Aquí, de aquí para allá, 2 kilos 20 sabayla. Se ve para allá. ¡Oh, acá! 2 kilos por 20 bolívares. ¿Tú a acá? ¿De aquí los 10 bolívares? Bien, 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 bien. Aguacate. Bien. Mucha alegría, mucha alegría mi gente Caraca, Venezuela ¡Fabroso! ¡Uh! ¡Cochino! ¡Wow! Dame, dame eso que te voy aquí ¿Cómo te alquilo? ¿La conseguimos? 69 bolívares 69 bolívares ¿Qué pasaste? Aquí la costilla Las carnes Todo lo que está sabroso mi gente Mira que está por aquí Mira que está por aquí Una semana así o una no Ok Todo lo que está delicioso ¿Cómo está el queso duro? No, no traímos el queso duro ¿Cuál es el vaso? ¿Está bárbara? ¿Está por Misulia? ¿Cómo está ese? Dame 10 ¿Cómo está ese hermano? Ese te sale a... San Misulia 80 bolívares el kilo F Pero tengo bandas y tal en medio De ciento gramos 80, 80 Está algo costoso Algo costoso Pero bueno Lo vamos a hacer Están los pollos Vamos a comprar un pollito mi gente Bueno Ya me voy despidiendo de ustedes De Caracas, Venezuela Domingo 13 Es un placer estar con ustedes Y nos vemos en la próxima